Lamentablemente siguen estas situaciones, estos ataques en contra de personas ahí en Uruapan. En la información que comparte la voz de Michoacán, un automovilista fue perseguido y asesinado a balazos en las inmediaciones de la colonia La Esperanza, mejor dicho en calles, al oriente de la ciudad antes mencionada, con lo que suman ya 16 homicidios en lo que va del mes de enero. El acontecimiento violento se registró en la privada de José Fortís de Domínguez, donde el agraviado manejaba un auto Bora de color gris, donde los pistoleros comenzaron a disparar en su contra. En su intento de escapar, la víctima aceleró, pero fue alcanzado por varios proyectiles y ya sin control se estrelló contra un vehículo que estaba estacionado. Mientras que los desalmados hechores, al haber logrado su objetivo, obvio, emprendieron la huida. Algunas personas, al percatarse de lo sucedido, pidieron ayuda al 911. Al sitio acudieron paramédicos de primera respuesta y trataron de auxiliarlo, pero ya había fallecido. La zona fue acordonada por la inútil policía para preservar los indicios existentes de las respectivas averiguaciones. Se hicieron cargo los integrantes de la Fiscalía Regional de Justicia, sin que hasta el momento fuera identificado el fallecido en el área de intervención. Fíjense, no más lo que ocurrió al parecer, al parecer en la madrugada de este viernes, este ataque. Y fíjense, según dicen, que ya llegaron 200 militares a Tierra Caliente, pero no llegan a los puntos donde están ocurriendo más violencia. Entonces, ¿de qué se trata esto? Como que traen, ¿qué? Acuerdos con los criminales para que les dejen unos lugares y en otros, pues ahí como que simulen que llegan. O, ¿cómo está el negocio? ¿Cómo está el business? Uno no quiere ser mal pensado, pero no están mostrando la seriedad. Y obviamente que vamos a seguir cuestionando y criticando esta situación. Porque estamos hablando de vidas humanas, no de cosas materiales o, bueno, vamos a decirlo, de cosas que no tengan sentido. Aquí no vamos a mencionar ese tipo de cosas. Y obvio que exigimos que esto ya pare y que la gente se organice y se manifieste y proteste. Pero, ¿cuándo lo van a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!